Hey G1 me copias, adelante que paso, estas listo para el regreso, si chequea Teniendo tanto combo de eso no me asombro, yo los derrumbo, reguleando yo los zumbo En el escombro quedaran como el polvo, no existiran ya, no seran estorbo Que esta pasando, yo voy progresando, estan llorando, pues los estoy matando Estan sufriendo porque vamos avanzando, el dúo de la Yeezy se esta reportando Yo no tengo la culpa de que tu no hayas nacido con Flow Yo no tengo la culpa de que tu no tengas ese don Llegaron los de la Yeezy, parados asesinando a los dos en el beat Llegaron los de la Yeezy, mostrando, cantando lo que hacemos en el hit Llegaron los de la Yeezy, matados asesinando a los dos en el beat Llegaron los de la Yeezy, mostrando, cantando lo que hacemos en el hit Regresaron a los que mas aclamaron, los que se requearon y progresaron Ya vieron, que nada nos hicieron, después de tanto tiempo y, ahora volvieron Resucitaron, se juntaron, los que mas sonaron, muchos roncaron, inventaron y no nos mataron Cuantas cosas difamaron, pero no nos afectaron, los de la Yeezy, de nuevo se combinaron ¿Qué pasó? Ahora de nuevo volvió, la pesadilla de la zona en el reggaeton Y generó, para algunos emoción, aunque sabemos que a otros no les gustó Y ya pasó, regresaron los que le envió presión Se actualizaron, progresaron con una misión, con ambición, con ilusión Se generó una visión, con precisión y decisión, demostrando lo mejor Lo siento, aunque les cause dolor, es mejor, que harás de ti lo que resucitó Por favor, ya no tengan el rencor, aunque al escucharnos, les cause pavor Esta es una guerra, una revolución, en la cual yo, los desactivo a todos Dejándolos en que yo, sin mas palabras, tu sabes que te dejo en la nada Tu comparándote conmigo, no me llegas ni a las patas No puedo hacer muchas vacas, tan solo con mi voz Talento natural, que te aniquila muy veloz Se cortó la inspiración, te vuelves mi admirador Tus sueños se derrumban cuando escuchas mi canción Llegaron los de la Yeezy Matados asesinando a los dos en el beat Te asustes Llegaron los de la Yeezy Mostrando, cantando lo que hacemos en el hit Llegaron los de la Yeezy Matados asesinando a los dos en el beat Te asustes Llegaron los de la Yeezy Mostrando, cantando lo que hacemos en el hit Tranquilo Lambón, mi flow te desenfoca Te pega a tu cuerpo como si fuera una roca Grande, y en ella una vibora venenosa Que te muerde el cuello, inyectando de mis notas Tranquilo Soca, llega Giovanni el que entona Te dije que no provocaras o te llegaba tu hora La hora de decirle hasta que a tu carrera musical Porque a un nene como yo nunca derrotarás Chiquito soy, ajá, pero venenoso Con poquitas gotas de mi flow te pone rencoroso Eres toda una nena, un escandaloso En bocas palabras un completo mentiroso Oye, ves como los desenfocamos Si, hacemos que pierdan el control Ahora que regresamos A ustedes la suerte se les acabó Los de la Yeezy Y esto no es pa' nadie Es para uso personal Mandamos con el monstruo de la pista DJ Gini JW Records Negro La compañía más sólida del género Oye, y ponte F5 Para que te actualices